¡Continuidad! 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 Exigiendo el derecho fundamental a la salud, acudientes y personas en situación de discapacidad, con enfermedades huérfanas y adultos mayores, llegaron hasta la sede de la Superintendencia de Salud en Cali para demandar la continuidad en sus tratamientos. El 8 de julio la IPS Surgir nos envía un comunicado a todos los usuarios de nueva IPS, en la cual nos informa que a partir del día 8 de julio de 2024 van a ser suspendidos todos los servicios para nosotros, los usuarios de nueva IPS, debido a dificultades administrativas que ponen en riesgo el funcionamiento de la IPS. La suspensión de órdenes y desembolso de una IPS a las instituciones de salud perjudica la calidad de vida y el progreso de más de 170 pacientes. Es que tengo un hijo postrado con gastro y con tráqueo. Ha evolucionado mucho, un 80% de lo que hace que está en Surgir y está postrado. Entonces la evolución ha sido muy grande. Él no sostenía cabeza, ahora lo está haciendo. Estamos con unos buenos terapeutas. O sea que suspender las terapias con Surgir es echar con Daniel para atrás. Con pitos, carteles y con las órdenes médicas y tutelas, pero unidos con frases de súplica, los asistentes al plantón exigen la atención del superintendente y el Ministerio de Salud para que se les dé una respuesta rápida y concreta para la continuidad en sus procedimientos. La salud se respeta, la salud se respeta.